Hola, soy Lavas Mati, de nuevo con vosotros. Hoy os traigo un arquitecto muy interesante, es como chiquitito y gordo, alemán, pero muy, muy trabajador, muy interesante, que se llama Dominikus Boll, con dos puntitos arriba, que será... Se llama, lo he titulado, Adiós al historicismo, porque es muy curioso, este señor, estoy leyendo, me dedico a vagabundear cuando tengo que preparar un tema de estos, y he estado leyendo, voy a ponerme luz, que después salgo como muy oscura, parezco siniestra ahí, la casa de los horrores. Estaba abundeando, ¿no? Y hace una... Se dedica a hacer muchísimas iglesias. Después tiene un hijo también, arquitecto, que le va a ayudar en sus últimos proyectos. Él aproximadamente trabaja entre 50 y 55 años, bueno, en el año 1955, me parece que nace en 1880. ¿Qué puedo decir? Pues que con su nueva forma de distribución especial en las iglesias que construye, tener en cuenta que les pille también las reconstrucciones alemanas, las dos reconstrucciones alemanas, pero sobre todo la segunda también, con esa distribución espacial tan novedosa, también lo que está haciendo es, digamos, madurando el concepto que hay de nueva liturgia católica, por decirlo de alguna forma, acerca la sacristía hacia los fieles, en fin, hace unas iglesias preciosas, y entiendo perfectamente que le encarguen más iglesias. Trabaja en la zona de Renania, primero trabaja en otro sitio, va a estar en Colonia, no sé, bueno, ahora os lo voy a contar. Y también he leído una cosa que no sé si me acuerdo bien, que dice, lo he leído de una arquitectura viva, me ha parecido precioso, que dice que si alguien es capaz de unir, como diría yo, por un lado, la independiente, es que no sé cómo se dice esa palabra, laicización, y a la vez la redención, en su edificio, ya me he acordado, esta es Dominicus Bol, me ha parecido, qué frase tan bonita, o sea, la nueva Alemania se construye, con la socialdemocracia, y a la vez, también hay un sentido como más democrático, ya las misas no son en latín, los creyentes están como más cerca del sacerdote, más cerca de la sacristía, ¿no? Entonces, por un lado, la laicización, la independencia, y por otro lado, la redención, una persona que une esos dos conceptos de la época, de la nueva sensibilidad, y de la época que le toca vivir, me ha parecido una preciosidad, bueno, y diciendo estas palabras, me parece que el hijo se llama Junger, y va a ser también muy famoso, este es albañil durante mucho tiempo, su formación es albañil, nos creemos que en los países tan desarrollados, la gente a taparros con longanitas, pues no, que bueno, y mucho menos, son muy trabajadores, son muy luchadores, hacen por subir estamentos de la sociedad, y tal, pero muchos son muy humildes, que consiguen, digamos, y además, Alemania, como Inglaterra, son países, donde triunfó el capitalismo, y también en Japón, los estamentos sociales son muy rígidos, tú naces en el estamento de abajo, y ahí te mueres, o sea, eso de trepar de un estamento a otro, no está claro, pero esta gente, pues sí que lo hizo, porque era muy inteligente, y la sociedad lo aplaudió, y lo impulsó, y en fin, lo reconoció, bueno, voy a ver si lo cuento, voy a ser cortita hoy, lo voy a intentar, él nace en Jöttinger, el 23 de octubre de 1880, como he dicho, y muere en Colonia, el 5 de agosto de 1955, me acabo aprendiendo, he desarrollado tanta la memoria, que me acabo aprendiendo todo, vive 75 años, pues se nace en el 80, y se muere en el 55, esto es fácil, bueno, este arquitecto, se establece en Offenbach, ya sabéis que la CH, en determinadas zonas de Alemania, la Spiritz, es en Sch, y otro es en Sch, Offenbach, es Bach, Jörg-Sevanzian Bach, otros dicen Bach, y en Colonia, uno es el acento del norte, y otro el acento del sur, bueno, él está activo en Alemania, entre 1906 y 1955, o sea, aproximadamente 49-50 años, pero la última época, va a trabajar con su hijo, él es albañil, albañil de formación, por el psico mío, es que tiene pinta, es chiquitillo, gordo, más listo que el hambre, bueno, Dominicus Ball, anda que el nombre, con la K, frecuenta la escuela de diseño, de Gulsburg, y la escuela de ingenieros, no es tonto, de construcción de Osburgo, ya sabéis que la ingeniería, realmente, el arquitecto, lo he dicho muchas veces, se dedicaba a, llevaba un jefe de obra, y se dedicaba más a temas artísticos, a la distribución espacial, a la decoración, en fin, a muchísimos detalles, ¿no? Y el jefe de obra, al que se dedicaba, un poco como el ingeniero, ¿no? Ahora los actuales, llevan unos ingenieros aquí, que el hormigón armado, se lo controlan, ¿no? Pero, en fin, han perdido, en cuanto a arte, lo que pasa es que es una carrera muy difícil, la han hecho, porque, cuando llega la revolución industrial, no están, su profesión no puede, trabajar esas demandas, de construir edificios, de muchísimos pisos, yo que sé, el ferrocarril, la, la, ¿cómo se llama?, la fábrica, etcétera, ¿no? Y entonces, tienen que, renovar o morir, y entonces, en esta época, están renovando lo que son las escuelas de arquitectura, que lo que hacen es ingenieros, generalizarlas, pero bueno, que al final, ellos siempre llevan sus estructuralistas, tienen sus ingenieros y tal, para que les aguanten las locuras que hacen, bueno. Entonces, este está, por un lado está con el diseño, por otro lado está en la escuela de ingenieros de Augsburgo, y, y bueno, antes de emprender, en 1900, en 1900, estudió, la, la técnica es, herschule, herschule, es, schule, es como school, escuela, no sé qué, technisch, técnica, escuela de técnica, de, no sé qué, de hoch, de Stuttgart, y entonces, su maestro va a ser Theodor Fischer, Theodor Fischer, bueno, en 1907, que está aún siempre más chapucera, en 1907, tiene un puesto de profesor, en la escuela profesional, de construcción, de Biggen, y después, en 1908, despunta, la gente que despunta, la ficha, en la escuela de arte aplicada, de Offenbach, que ahí es donde va a pulular, mucho tiempo, durante este periodo, se dedica, básicamente, al diseño de edificios, o sea, de iglesias, pero hay que esperar, hasta 1919, que es cuando empieza a tener, mucha más demanda, me imagino que es cuando ha pasado, la primera guerra mundial, y está de reconstrucción, porque le pilla las dos guerras mundiales, y entonces, la iglesia, y la fábrica, y las residencias, son construidas, en Renan, y os lo he dicho, entre 1926, ya sabéis, que Alemania, son los landers, de un lander a otro, son bastante diferentes, de talento y todo, entre 1926, yo me quedo con el sur, que de repente, el sur, es más abierta, más escaso, entre 1926, 1934, dirige, la sección, de alto y sagrado, en la, en la, en la, en la Berkschule, en la escuela Berks, que será de trabajo, de colonia, ya estoy aquí, con el alemán, traduciendo, realiza entonces, sus principales obras, como la iglesia, de Maguncia, Bischoffen, entre 1926, San Egelberto, San Egelberto, lo he puesto yo, en el, en el blog, es de bonita, es de bonita, además tiene, porque los alemanes tienen, aunque ellos después, fue muy frustrante ver, que no fueron, la cuna del, ¿cómo se llaman? El gótico, pero a ellos les gusta mucho, les fascina muchísimo el gótico, y, y después, entonces dicen que su, que su, iglesia, tienen un punto, gótico y renacente, y romántico, porque ellos, realmente son los inventores, del romanticismo, lo que pasa, es que se venden mal, como los españoles, a cientos niveles, ellos realmente, ellos, el romanticismo, emergen de la, Sturm und Drang, que es, de la última época, del idealismo, y, realmente, lo que pasa, es que lo exportan, lo exportan a Inglaterra, que tiene una buena poesía romántica, lo exportan a Francia, etcétera, España llega muy tarde, casi, casi, que no tuvimos, y, y entonces, claro, siempre, el alemán, en esta época romántica, porque ha emergido una clase social, que, digamos, está empujando, y está demandando, sus propios gustos, ¿no? y la Sturm und Drang, es muy torturada, además, la reivindicación del nacionalismo, Deutschland, el Verales, ¿no? España, hoy España, Alemania como nadie, Alemania la primera, Alemania lo más importante, ¿no? Y, entonces, esa idea, gótica, o sea, y romántica, la tiene un poquito, en su Egelberto, que es una monería, pero yo os digo, que está también, esa Alemania, de la socialdemocracia, que se está construyendo, etcétera, aunque estamos en otra época, estamos después de la Segunda Guerra Mundial, es una sensibilidad distinta. Esta la hace en 1930, y la de San José la hace en Hindenburg. Bueno, su concepto de la arquitectura toma la fuerza del pensamiento reformador de la liturgia católica, como he dicho, que deja la iglesia, deja las misas en latín, y acerca la sacristía, acerca el sacerdote, a los creyentes, que, digamos, van a misas, y tienen menos sensación, de exclusión, pero bueno, a mí las misas en latín, me encantaban decirlo. Bueno, la arquitectura sacra, adquiere desde entonces, una expresión nueva, y muchísimo más moderna. Los edificios de Bols, son muy, muy monumentales, lo he puesto todo en el blog, lo que pasa, que me espero a tener el vídeo grabado, para incluirlo dentro. Y son, son como muy plásticos, tienen, la estructura está determinada, como por forma, como muy geométrica, pero muy simple, es lo que quiere, todo lo contrario, es que el creyente, el que va a misa, se relaje, no se encuentra excluido, se encuentra en la casa de Dios, pero se encuentra cercano. Bueno, el estilo suyo, se inspira, en lo de, la época romántica, y gótica, en fin, son muy particulares. Entre 47 y 53, enseña otra vez, otra vez de nuevos profesores, la Wehrschule, de Colonia, y se dedica, esencialmente, a la actividad de construcción, y a la reconstrucción, de las iglesias católicas. Están en pleno, en pleno milagro alemán, de los años 50, y están reconstruyendo el país. Hay que decir, que ellos tuvieron plan Marshall, y nosotros, los austríacos, tampoco tuvieron plan Marshall. Bueno, los últimos años de su vida, realmente, colabora con su hijo, con el que firma, la realización de la iglesia, Santana, ya estaba mayor. En Colonia, Renfell, entre 54 y 56. Espero que os haya gustado, mañana vendré con un cuadro. Hasta mañana.